Me parece que es una de las... Polo está mintiendo en algo. No todo es igual porque yo soy el único actor que su personaje no tiene nombre. O sea, me llamo Botarga. Botarga es un nombre. Que a veces lo somos. En el amor a veces lo somos. Esto realmente está pasando. Él me va a pedir matrimonio, ¿verdad? Es eso, es eso. Necesito que repitas lo que acabas de decir. Quiero saber si quieres estar conmigo. ¿Tú en largo se te ha hecho nuestro matrimonio? Ha sido el año medio más bonito de toda mi vida. Estoy muy, muy emocionado. Yo, este posiblemente es la película como director más interesante que he hecho en el sentido de la evolución natural del género. No es meramente la comedia romántica. Yo creo que esto es más un dramedic, ¿no? En español es raro el melodrama, ¿no? Pero creo que va un poco más por ahí. Yo, pues, a mí el tema de las relaciones entre parejas siempre se me ha hecho fascinante. Me encanta, me encanta ese concepto de que... de que creemos o sentimos que es totalmente necesario estar en pareja y eso crea un conflicto muy particular que es la dependencia, la codependencia. Y al mismo tiempo, la codependencia a mí se me hace que tiene mucha comedia. Pero el abordaje a enfermo, amor, es más interesante en el sentido que decidimos abordar mucho más allá de la relación, meramente, es que la felicidad o no la felicidad está en la pareja. Abordamos muchas más cosas como lo complejo que es cuando ya se logra la felicidad de la pareja, que era siempre como la premisa inicial de las promedas románticas, que es conoces a alguien, te conquistan, se enamoran y luego terminan juntos. Creo que aquí abordamos muchísimo el que va más allá después de eso. ¿Qué es el rompimiento? ¿Qué es la monotonía? ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué son las grandes decisiones o la falta de las grandes decisiones de la pareja? Entonces, creo que es una... Si lo viéramos como una rom o un remedy, creo que es la evolución natural, porque los seres humanos hoy también somos más complejos en el sentido de que, bueno, vivimos más, al vivir más, pues tienes mayor valor del tiempo y de tu tiempo y de la necesidad de qué haces con él. Y creo que nos hemos vuelto más químicos en el tema de las relaciones, ¿no? Ya no hay un terror de estar solos, ¿no? Ya hay una cosa donde decidimos. Y creo que la comedia romántica ha sufrido un poco porque el ser humano, al ya no tener esta como necesidad de pensar que la única salida es terminar con nadie, o sea, acabar juntos, pues naturalmente tenía que evolucionar. Y yo me siento muy contento de que creo que Enfermo Amor es una película que evoluciona el cómo abordamos estas historias. A mí me gusta la vida que tenemos. ¿No crees que podría ser mejor? Háblenme del origen de Enfermo Amor porque, vaya, no es nada más un proyecto que se hizo para la pantalla. Hay un pasado ahí muy interesante y muy padre en los teatros de este país donde muchos de ustedes, si no es que todos ustedes estuvieron también involucrados, ¿cómo fue el trasladar una historia o estas historias del lenguaje teatral al lenguaje del cine y preservar justo esto que nos acabas de decir, ¿no? El amor, el lado bonito, pero también el lado real, ¿no? Por no decirlo feo. Pues, bueno, yo fui parte de los actores que estuvo en la obra de teatro y fue una obra que conectó muchísimo con la audiencia. O sea, estuvimos, porque yo te puedo decir las maravillas de una obra o de una película, pero al final, Polo tiene esta frase que dice el público no necesariamente sabe, pero decide, ¿no? Y al final el público conectó muchísimo con la obra. Polo te podrá hablar más de lo que implicó ese cambio del lenguaje, ¿no? Desde la dirección y desde también el guión, ¿no? En mi caso como actor, el reto fue tonal. O sea, fue venir... A mí me tocó una historia que ya de por sí tiene tintes muy fársicos. Es un tipo que se viste de conejo para ir a cantar una canción que es muy chistoso porque yo en la secundaria me tocó un día en el receso que llegara un tipo justo vestido de conejo que era un actor que después lo he visto en varias obras de teatro hoy en día y en películas que de eso vivía. Y entonces me tocó que fue y le canté una canción a una chava de secundaria y que se la mandaba un chavo de otra escuela, ¿no? Pero eso ya es muy cómico, eso ya es muy fársico. Entonces para la película, justo para no brincar en tono, pues tuvimos que trabajar cómo bajar la actualidad, cómo bajar la relación con Luisa, que lo hace Natalia Telles, para que fuera mucho más creíble, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el proceso de la película fue... Diego Poro te podrá decir más, pero para mí, como estábamos en la pandemia, tanto Rodrigo como Marco Poro tuvieron algo que nunca tienen los directores, es decir, en este país, que se llama Tiempo. No, porque pues no estaban distraídos. Además, ellos son dos personas muy productivas, producen, dirigen, hacen mil... Entonces creo que en la pandemia tuvieron tiempo. Tuvieron tiempo de analizar el texto, de ensayarlo, de ir al espacio donde se iba a filmar y hacer su shooting list. Entonces todo eso creo que hizo que el contenido pues esté mucho más cuidado y mucho mejor hecho, ¿no? O sea, el problema de esta maquila que estamos viviendo hoy es que pues de repente como, o sea, se brincan procesos y procesos quedan crudos. O sea, yo digo que hoy en día queremos hacer pasteles en tiempos que queda crudo, queda crudo. O sea, no te puedes brincar ciertos procesos. Y creo que Enfermo Amor, la película, se dio el tiempo para que todo se cosiera bien. ¿Por qué cuando dos personas se conocen y se enamoran, no jala, no dicen que es el destino? ¿De verdad piensan que vamos a ser felices para siempre cuando todo el mundo sabe que esto es un volado? ¿Qué va a pasar si esto no funciona? Yo sentí que era esta obra que hablaba de muchísimos temas que estaban olvidados o no tocados o no se habían podido tocar. Es una evolución natural de esas historias que han funcionado mucho en México, que es la comedia romántica. Aquí como que lo profundizaba más. Era más madura. Y eso me llamó mucho la atención. Y el proceso fue muy interesante porque funcionaba, la obra funcionaba. La obra funcionaba por el texto y la obra funcionaba por los actores. Me gustaba muchísimo cómo había, lo que había logrado Rodrigo con los actores. Entonces, el pacto que hicimos en la obra todos repetían. Hacían más de un personaje, hacían dos personajes, incluso llegaban a hacer hasta tres personajes. Pero el teatro lo permitía. Esa permisividad que da el teatro. A la hora de hacer la película sabemos que había que escoger algunos de la obra para hacer los personajes y encontrar los otros. Y ese proceso fue muy interesante porque creo que parte de la dirección es encontrar. Encontrar quién puede interpretarlo y quién quiere interpretarlo. Cuando me refiero a quién, no sé quién quiere hacer el papel, quién quiere hacer el trabajo que requiere. Y aunque la obra funcionaba de maravilla, para adaptarlo a cine había que hacer una transición natural a otro lenguaje. Entonces, lo primero que para mí era muy importante, yo decía, si esto funciona en cines, la única forma que puede funcionar es que sea natural y sea realista. Entonces, sí tenemos que romper ciertas cosas de la obra de teatro para entrar al mundo del cine, para entrar en este realismo que para mí era importante que la gente la fuera a ver no solo como historias, sino como unificábamos que estas historias coexistían. ¿Por qué estábamos contando estas nueve historias? Digo que cuando nos invitábamos a hacer la película en pandemia, con todas estas cosas que sabemos que lo hacía complicado, que el tiempo fue clave. Tuvimos la oportunidad de ensayar desde primero pláticas meramente filosóficas, filosofar sobre el texto. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significa el amor para ti? ¿Qué significa el rompimiento para ti? Tus experiencias personales, experiencias de otros. Y luego empezar a trabajar ya en el texto, en un espacio muy similar a donde íbamos a filmar y luego ensayar en el espacio. Cada historia es una pareja, son dos actores con el mismo tiempo en pantalla, con el mismo tiempo de importancia dentro de la historia. Todo está contado desde las dos ópticas. Entonces, es un trabajo coral, es un trabajo en equipo. No fue la suerte o la bondad de tener conocidos, invitarlos nomás a llenarme la cartelera. Eso es una colaboración total. Y eso creo que es que está en la película y eso es algo muy lindo de enfermo o muerto. ¿Y por qué no va a estar bien sentir esto? Dime. No hay tratamiento para esto. El amor ha sido siempre el amor, ¿no? La esencia del amor ha sido siempre la misma. Sin embargo, también el amor se ha transformado, se ha adaptado a la vida que tenemos ahora con sus complejidades, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con lo bonito, con lo doloroso. ¿Qué le dirían a la gente para que se atrevan a ver estas nueve historias? ¿Y qué les gustaría que la gente se quedara después de haber visto estas nueve historias? Es que a lo mejor una de ellas o varias pueden tener una conexión directa con esa historia de amor que la gente está viviendo en ese momento de su vida. Creo que todas las historias tienen los dos puntos de vista. Entonces, yo quiero pensar que habrá más de una de las historias donde cree una discusión, un intercambio entre las parejas. Porque creo que se logró tener los dos puntos de vista y todas las relaciones tienen dos puntos de vista. Eso para mí es algo muy importante. La otra es que creo que logramos temas importantes a tocar, ¿no? Que dentro de esta como enfatación o ilusión del amor estamos planteando unas cosas, somos muy básicos los seres humanos que crees que es importante encontrar una pareja. El qué haces con esa pareja más adelante es lo que es muy complejo, ¿no? Los temas de jugamos, hablamos de los roles de la pareja en una de las historias que aparte creo que es muy interesante porque son historias de dos mujeres. Hablamos de la idiomaternidad, pero también desde los roles hablamos también de estas cosas que son complejísimas de hablar, que es encuentras a alguien y de repente te das cuenta que no quieren lo mismo. Hablamos en una de las historias de una pareja que no los dos quieren ser papás, ¿no? Entonces, como que la madurez de la pareja, ¿no? No solo encuentras a alguien, encuentras a alguien y después el tiempo, el tiempo juega a tu favor o juega en contra tuya. Entonces, creo que esto habla de un poco de lo que enfrentamos hoy en día, ¿no? es que ya el ser humano no se la compra igual. Antes podíamos decir, mira, cuando encontrar a alguien y casarte eres feliz para siempre, el happy day after, ¿no? Que existía en las películas, ¿no? Hoy no, hoy no, hoy vivimos mucho más. Entonces, la decisión que tienes al encontrar pareja va a ser para mucho más tiempo en un mundo cambiante, en un mundo rapidísimo. Entonces, creo que creo que la película da la reflexión. No apostaría que todas las historias, todo el mundo se va a relacionar con todas las historias. Creo que va a haber naturalmente las que te dicen más o te llegan más o te golpean más, pero creo que como pieza completa va a haber mucha conversación alrededor. Eso me generó a mí la obra del teatro cuando la fui a ver. Quiero pensar que la película hará lo mismo. No importa que el sol se muera yo siempre estaré pensando en ti. Si la luna llora por amor yo lloraré con ella por ti.